No te pierdas hoy, el próximo episodio de Pequeños Opuestos. Según el abogado, seguro nos devolverán a Memo en este caso. ¡Oye! ¿Acaso me alejarás de esa mujer? ¡Ay, oye, despacio! ¿No tendrán problemas de nuevo? No te preocupes por nada, mamá. ¿Qué? ¿Esa mujer no tiene derecho de ver a sus hijos tanto como yo? No es justo para ella. ¿Ahora quieres proteger a Dilek de mí? ¿Es eso? Un nuevo episodio de Pequeños Opuestos. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!